La cumbre entre México y los Estados Unidos y habitualmente el tema tiene que ver con la migración. Le preguntamos a Alejandra Loucau si ese justamente fue el tema de esta cumbre. ¿Qué tal Ale? Buen día. Sí, así es. La cuestión migratoria está en el centro del debate de esta reunión de muy alto nivel que se va a registrar el día de hoy entre una delegación estadounidense encabezada por Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, Alejandro Mallorca, que es consejero de Seguridad Nacional, que visitan, llegaron ayer a México justamente para reunirse con Andrés Manuel López Obrador para abordar la cuestión migratoria. Una situación muy compleja porque se da en un momento de crecimiento del pico migratorio de los últimos años. Hay miles y miles de migrantes que están llegando precisamente a la frontera entre Estados Unidos y México y también pasa que los demócratas, recordemos la administración Biden demócrata, está sufriendo muchas presiones por parte de los republicanos que están utilizando justamente la cuestión de la frontera entre México y Estados Unidos para aprobar o básicamente apoyar cualquier ayuda económica a la guerra en Ucrania. ¿Qué dicen los republicanos? Nosotros apoyamos un paquete de ayuda militar a Ucrania, pero necesitamos que se ocupen de los asuntos internos y en este caso tiene que ver con el aumento del flujo migratorio que va desde toda América Latina y que llega justamente a la frontera entre México y Estados Unidos. Recordemos que el partido republicano en su momento con Donald Trump a la cabeza del poder ejecutivo, de la máxima autoridad estadounidense, había advertido sobre la construcción del muro, es decir, que la política migratoria de los republicanos siempre ha sido adversa, contraria a todo lo que implicara la migración hacia los Estados Unidos, básicamente de México, ¿no? Sí, exactamente. La verdad es que el tema del muro también está en el centro de la escena porque, bueno, los Estados Unidos están tratando de apoyar la construcción del muro también, estamos hablando del Partido Demócrata que también apoya esta cuestión. ¿Cuál es la discusión con Andrés Manuel López Obrador? Hay dos enfoques diferentes. López Obrador dijo que se iba a comprometer justamente con Estados Unidos para abordar la cuestión migratoria en dos puntos principales. Primero, reducir el flujo migratorio en la frontera sur de México, o sea, para que no entren a México, y después en la frontera norte, por supuesto, aumentar los controles. La frontera norte es directamente la frontera con México. Claro. Pero lo que plantea López Obrador es que se debe abordar la cuestión migratoria en un sentido, en un enfoque más amplio que contenga precisamente lo que es la política migratoria, pero que tenga en cuenta la situación de los países. Es decir, AMLO propone fomentar el desarrollo de los países que expulsan precisamente a las personas que se obligan, o se ven obligadas, mejor dicho, a buscar otros destinos mejores. Parece difícil porque aborda la causa principal, digamos, porque un migrante llega a los Estados Unidos si en su lugar de residencia habitual en su país no se encuentra económica o socialmente con bienestar. Claro. Es complicado porque se estaría metiendo en la política económica o social de los otros países. Claro. En este caso lo que dice López Obrador es que, bueno, nosotros, o lo dice Estados Unidos, nosotros vamos a aumentar la contención, entre comillas, que eso también implica más militarización, detenciones. O sea, es una política represiva al fin y al cabo. Nosotros lo vamos a aumentar, pero ustedes, Estados Unidos, necesitan ayudar al desarrollo de los países con más problemas. Y en ese sentido también justamente toca dos puntos álgidos, que son Venezuela y Cuba. Él dice, si se aliviara finalmente el bloqueo a Cuba y a Venezuela, dejarían de expulsar tantas personas que buscan otras formas de vida. Si se ayudara al desarrollo, en vez de por ahí favorecer los intereses de sus empresas, si se ayudara al desarrollo justamente de los países como de Centroamérica, por ejemplo, también se evitaría y es una forma de atacar las causas de la migración. Esa es, si se quiere, el enfoque por un lado de López Obrador y por otro lado de Estados Unidos, que tiene una salida más represiva, por así decirlo, de la cuestión migratoria. Ale, y apelamos a tu análisis. ¿Y cuánto tiene que ver el voto latino? Porque Donald Trump ha tenido mucho voto latino. Sí, lo sigue teniendo. Lo sigue teniendo y parece contradictorio justamente con la política migratoria que impulsa el Partido Republicano. Claro, sí, sí. La verdad es que hay una distancia entre lo que es el voto latino o lo que es un latino que está viviendo en Estados Unidos, su pensamiento sobre lo que debe pasar en Estados Unidos y lo que piensan los migrantes que atraviesan casi todo Centroamérica para llegar a lo que es los Estados Unidos, precisamente. También hay un tema de legalidad e ilegalidad, los ciudadanos que están hace tiempo establecidos y que tienen derecho a voto. Y por otro lado, completamente diferente, están los migrantes. De hecho, las cifras, que es lo que hablábamos al principio, se supo que en el 2023 hubo 680.000 migrantes solo en México. Es decir, 680.000 migrantes están en este momento circulando por tierras mexicanas. Con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Y también el tapón de Darien, que esta es una zona que está entre Panamá y Colombia, que divide Sudamérica de Centroamérica. Es una selva muy peligrosa que los inmigrantes, muchos inmigrantes, tratan de cruzar. Algunos mueren, de hecho, por las condiciones adversas. Bueno, se duplicó las cifras de personas que atraviesan este tapón de Darien. Una situación muy compleja que a Estados Unidos le está costando mucho abordar. Porque la verdad es que las condiciones, sobre todo en Centroamérica, no han mejorado en el último tiempo. Y no hay una solución que no sea represiva por parte de Estados Unidos. Vamos a ver si López Obrador logra terciar en la cuestión política para que se empiecen a relajar algunas medidas de los países que están más complicados en términos económicos. Muchas gracias, Ale.